Miércoles de la terciada semana del Tiempo Ordinario, El Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús, ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos ante el tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Y él le respondió, está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piedra se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlos le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Según la concepción de la época, el mundo de los espíritus malévolos se asocia con lo contaminado que mancha y con el enfermo que contagia. Además su presencia en el mundo llegaría a su término final de los tiempos. Es con este trasfondo que debemos interpretar este pasaje. Los demonios reconocen al Mesías, se quejan de que adelante está su derrota, porque estaba anunciado que los demonios serían maniatados al final de los tiempos. Con la presencia y acción, Jesús va derrotando el poder demoníaco del entorno humano, empujándolo al reino de lo impuro, simbolizado en los cerdos, el abismo de la perdición, el lago o el mar. Parece como si Mateo quisiera acumular todos los grados de mal para recalcar después el poder de Jesús, que es superior al malo y lo vence eficazmente. Esto es manifestación de la llegada del reino, del poder de Dios que se manifiesta, liberando a la humanidad de todo tipo de posesión demoníaca, incluso más allá de los límites del pueblo elegido. Los vecinos no saben apreciar tal liberación y su actitud contrasta con la admiración de otros ante el poder de Jesús. Al expulsar a los demonios, Jesús muestra con vigor que su proyecto es acabar con la muerte y la violencia que son origen de todo sufrimiento. La postura tan frecuente de quien asume una posesión de pasividad o de imposible neutralidad ante los poderes de muerte y violencia que actúan a sus anchas en nuestra sociedad, es una forma de comportamiento más cercano a los demonios que a Jesús. Al permitir que los demonios se metieran en los cerdos, Jesús expresaba su oposición a los extraños rituales que tenían un carácter mágico y así tranquilizaban la conciencia de gentes que, como suele ocurrir, querían llevarse bien con la religión y con el dinero. Una conducta así es indigna del Evangelio de Jesús. Esta historia del Evangelio nos parecería estar lejana a nuestra realidad. Sin embargo, la verdad es que se repite frecuentemente hoy en nuestra sociedad, dominada por el materialismo. Hoy es más importante la cantidad de producción y la eficacia que la vida familiar, social y económica de los trabajadores. Son más importantes nuestras pertenencias que el bien social de la comunidad. Es más importante el trabajo y el bienestar económico que la vida familiar y la atención a los hijos. Preferimos lo material a lo espiritual. Y cuando Jesús, a través de la Escritura o de la Iglesia, nos advierte de esto a buscar ayudarnos a liberarnos de estas esclavitudes, la respuesta es, ¿qué tiene la Iglesia o el mismo Jesús que decirme sobre qué es más importante? ¿Qué tiene que hacer en mis negocios, en mi medio social, en mi vida? Nos dejamos que nos domine lo material. Dios nos ha regalado todas las cosas materiales, las cuales son buenas y son para nuestro bienestar, pero jamás debería estar por encima de los valores como son la vida humana, la vida familiar y la protección del medio ambiente. Nada vale una piedra de cerdos comparada con la alegría que produce al ver a un hermano sano y feliz. Jesús sigue ahora su lucha contra el mal y nosotros con él. El mal que hay dentro de nosotros, el mal que hay en el mundo, Jesús sigue siendo el más fuerte, tanto si se personifica el mal en el demonio, cosa que hace tantas veces el Evangelio, como si no. Todos tenemos experiencia de que existe el mal en nuestras vidas y también de nuestras pocas fuerzas para combatirlo. Somos como los gerasenos que desaprovechan la presencia del Mesías y no parecen querer que les cure de sus males. Entonces, invocamos confiadamente a Jesús para que nos ayude en nuestra lucha. Haremos bien en pedirle que nos libere de las cadenas que nos atan, de los demonios que nos poseen, de las debilidades que nos impiden una marcha ágil en nuestra vida cristiana. En el Padre Nuestro pedimos a Dios más líbranos del mal, que también se puede traducir más líbranos del malo. Al mismo tiempo, como seguidores de Jesús, tenemos que saber ayudar a otros a liberarse de sus males. Jesús nos da a nosotros el equilibrio interior y la salud con sus sacramentos y su palabra. Nosotros hemos de ser buenos transmisores de esa misma vida a los demás para que alcancen su libertad interior y vivan más gozosamente su vida humana y cristiana que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.